En esta feria Salón Piscina 2015 hemos tenido el lujo de tener una visitante impresionante, toda una campeona a nivel mundial de waterpolos, Jennifer Pareja, bienvenida. Hola, muchas gracias. Estamos hablando que en el 2013 considerada la mejor waterpolista a nivel mundial por la fina de Europa, por la LEN y también esa plata, recordemos, del 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres o ese oro también en el Campeonato Europeo del 2014. Qué palmarés y qué lujo poder tenerte aquí y ver cómo también tú que eres la protagonista de estas piscinas, ves las novedades en sostenibilidad, en innovación, en eficiencia energética, vaya, para que puedas ejercer y jugar al waterpolos en óptimas condiciones. Gracias por ver. Nada, muchas gracias. La verdad es que para mí es un placer estar hoy aquí y ver todas las innovaciones. No es el primer año que vengo y a veces no nos damos cuenta cuando estamos dentro del agua, pero yo creo que hay mucho trabajo detrás de que nosotros estemos ahí dentro, de las estructuras, del agua, de los revestimientos, de todo. O sea, siempre decimos, es curioso, siempre decimos que hay piscinas rápidas y piscinas lentas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué será? Mira, no lo sé, voy a darme una vuelta por aquí a ver si averiguamos el por qué, pero no sé, a veces no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de las estructuras de las que disponemos en muchos aspectos. Jennifer, tú empezaste bien jovencita, empezaste el 2000, debutando en esta selección española femenina sub-20. Imagina cómo en 15 años ha cambiado el paradigma, todo lo que son accesorios, revestimientos, esta agua que cada vez no se le da, como tiene que ser, ¿no? Pues más importancia. Es tu modus vivendi, tu modus operandi y es tu, sin duda alguna, tu gran amiga, tu gran aliada. Bueno, nos pasamos ocho horas diarias ahí dentro, o sea que si no fuera nuestra amiga mal iríamos, ¿no? Y sí que es verdad que en estos últimos años, desde el 2000 que empiezo yo hasta ahora, ha cambiado bastante, ¿no? A nivel de estructuras, vamos a piscinas que las hacen para la ocasión y es increíble ver la estructura de la piscina. A nivel de agua, a nivel de cloro, yo recuerdo hace unos años, todavía es un tema que tenemos pendiente, el nivel del cloro a los ojos, por ejemplo, nos afecta bastante, pero bueno, sí que es verdad que va cambiando, que se van innovando nuevos métodos, ¿no? De desinfección, de tratamiento del agua que al final va cambiando y es para mejor para nosotras que estamos ahí todo el día. Pues la verdad que sí, Jennifer, verás aquí también innovación en este tema sobre irritabilidad en los ojos, que por cierto, así tan claros, los debes tener muy sensibles. Sufro demasiado, seguro que aquí va a... Será que siempre me quejo. Pues ya verás que a partir de ahora no te vas a quejar, ¿eh? Desde este 2015 y los años venideros van a haber más propuestas. En el centro de este salón te aviso que hay una piscina construida para la ocasión, especialmente en un centro de más de 400 metros de este Wellness Experience. Te invitamos, ¿por qué no? ¿Más agua? Si quieres probarla. Esta mañana está en el agua y cuando salga aquí me voy a entrenar. Imagina. Pero bueno, cuando la vea, seguro que tengo ganas de tirarme, es increíble lo nuestro. Nos pasamos el día en el agua, pero nunca es suficiente. Seguro que sí. Pues nosotros desde aquí es un placer haber recogido esta experiencia y desde aquí también a mandar un saludo a todo el gran equipo de Club Natasio Sabadell, también porque grandes instalaciones que salen de grandes profesionales que tenemos en esta feria 2015. Así que adelante y a por nuevos retos, que ya los tienes, pero aún seguro que hay algunos para conseguir... Sí, sí, sí. Año importantísimo, así que vamos a ello, vamos a ello, a ver si sale bien. Venga, Jennifer, muchísimas gracias. Adelante. Salón Piscina & Wellness Barcelona. Global Aquatic Exhibition.